Hola, ¿cómo están amigos de Periódico El Sol? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de la industria musical, pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los managers. Los managers son personas muy importantes que hacen, las que engranan toda esta compañía artística, la compañía musical, en todo lo que gira alrededor de él, para que esta persona se pueda dedicar netamente a la producción musical y a la producción de muy buenos éxitos. Entonces, bueno, ahora que estamos generando contenidos musicales en Periódico El Sol, en compañía de 209 Music, Nova Producciones, de Civil Producciones, bueno, vamos a ir sacándoles contenidos poco a poco de todo lo que es la industria musical y sus distintas perspectivas. Tuvimos la oportunidad de preguntarle a dos managers de aquí de Colombia, uno es Andrés Cerna, en la ciudad de Cali, y el otro es Rafael Flores Moreno, más conocido como El Farra Flores, quien es el papa de Kevin Flores, uno de los artistas cartageneros que ha tenido bastante trascendencia. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas que le hicimos a ellos. La primera pregunta es, ¿cómo es el rol de un manager en la carrera musical de un artista? Contado desde sus perspectivas. Andrés, comencemos por ti. Bueno, teniendo en cuenta de que el artista solamente se debe de enfocar en la parte creativa en el momento de que estás realizando un fonograma con su colectivo, que es el productor musical, el escritor, cuando, por ejemplo, el artista solamente se interprete, el rol del manager es como estar enfocado con todo el resto del colectivo por departamento. Entonces, es decir, si el artista está haciendo un tema objetivo, están trabajando lo que le llamamos nosotros en el ingeniero urbano un palo, entonces está trabajando el manager con el tema de lanzamientos, hacer una gira de medios a nivel nacional y crear estrategias con el equipo de comunicaciones, cuadrar con cada uno de los jefes de prensa del país, qué es lo que se va a hacer, a qué se debe llevar el proyecto a cabo cuando ya el artista llegue a cada ciudad y muestre su producto. Ahora, señor Farra, cuéntenos usted. Eso es como pilotear un avión. Es difícil. O sea, no todo el mundo puede pilotear un avión. O sea, cualquiera puede manejar una bicicleta, una moto, un carro, pero un avión no. Eso yo lo veo así, es volar, es buscar lo más alto y llevar lo más alto a un artista. Un artista es un componente de una persona que tiene ciertas características grandes, como pintar, dibujar, o sea, que sobresale por encima de lo normal. Entonces, para tú llevar a una persona a ese nivel, tú tienes que estar en un nivel también muy alto para que esa persona pueda lograr llegar a un objetivo, porque lo que hay es artista, montaña de artista. Y de aspirante, pero no todo el mundo pasa ese fin. ¿Qué tienen ustedes en cuenta como managers al momento de firmar un artista o apadrinarlo? O sea, que sea un artista íntegro a la hora de componer, a la hora de que está interpretando en el estudio sus canciones, cómo se dirige a las cámaras cuando está en un set de grabación, en un medio de comunicación, cómo él está proyectándose a la hora que tiene una cámara cuando está haciendo un book fotográfico para su próxima campaña o su próximo lanzamiento. Aunque para nadie es un secreto que todos empezamos en este proceso sin un conocimiento, hay artistas que tienen ese talento innato, o sea, que explotan ese talento de una manera que de un principio se ve que a lo largo de su carrera va a tener un éxito a futuro. Yo he venido al artista en tres puntos fundamentales para mí, que son el talento, el casting y el carisma. Pero entre todo eso debe ser el respeto y la humildad que tenga una persona cuando ya se tiende artista, ¿entiendes? Entonces yo digo que el 50% solamente no tiene el carisma, que es ese imán que la gente de una sabe que es un artista. El talento, le digo que es el 25% porque ahí es donde la gente nace con eso, pero puede ser reemplazado con la perseverancia y imanes que nace con eso, pero se han pasado más que estudia y estudia y estudia, persevera. Y el casting, conozco muchos artistas que no tienen casting, pero tienen carisma y tienen talento. En promedio, ¿qué porcentaje de las utilidades obtiene un manager desde un artista? En mi caso, que es familiar, yo tengo un promedio de un 30%, ya. Y yo, bueno, en el caso de Kevin, yo le de 70% a él, en mi caso. Y si yo tendría otro artista, creo que también firmaría por lo mismo. El porcentaje depende, depende del nivel de contactos que tenga el manager en ese momento, o el nivel de fama que tenga el artista. Entonces, así mismo uno mira realmente cómo pueden las dos partes quedar satisfechas ante la repartición de un por ciento. Y el tema es de que si el manager obviamente va a invertir dinero y tiene una red de contactos bastante amplia, pues también ahí el porcentaje cambia. Pero relativamente estamos manejando un porcentaje entre el 20 y el 30% dentro del negocio de la industria de la música. ¿Cómo se manejan las giras nacionales e internacionales? Las giras nacionales e internacionales se manejan dependiendo por qué hay dos tipos. Por ejemplo, si vamos a hablar de una gira nacional de prensa, donde el artista visita cada ciudad lanzando su más reciente sencillo, lo que nosotros como equipo de manejo nos encargamos es de hablar con cada uno de los jefes de prensa que están en cada zona. Entonces, cuando el artista llega, dependiendo de la fecha que se cuadra, el jefe de prensa ya lo está esperando con todos los medios de comunicación, ya sea que el artista visita cada medio o lo está esperando todos los medios de comunicación porque es una rueda de prensa. Lo que es internacional, uno tiene que tener en cuenta si la persona que está en vez de verdad, si es real que hay una cosa, hay que verificar la cosa. Y uno tiene que tener su visa si el país lo requiere, como en Estados Unidos o si está en parte de Europa, pero hay países en Sudamérica que no necesitan de visa, que es casi similar a viajar aquí localmente. ¿Qué nuevos desafíos se encuentran en la industria musical? Los nuevos desafíos de la industria musical en estos momentos, hablando de lo que está sucediendo a nivel mundial, que es el tema del COVID-19, es de que los artistas tenían un ingreso importante, que eran los conciertos, los shows. Entonces, por la problemática que está sucediendo hoy en día, estos conciertos prácticamente pararon, disminuyeron, y los artistas se reinventaron, reestructuraron con sus equipos de trabajo el método de financiar su misma carrera y de obtener ganancias. Bueno, con esta pandemia, el mundo cambió, y el que no se actualizó, el que no se metió, mira, por ejemplo, yo tengo un mambo gallo ahora con la pandemia, digo, ahora lo que hay es toque, pero toque de queda. Y hay conciertos para alinquir, mamando gallo. ¿Qué hay que tener en cuenta a un artista al momento de firmar con un manager, para así no tener problemas con esta persona en el futuro? Exacto. Te digo yo, yo tuve problemas con una casa disquera, porque firmamos sin tener en cuenta muchos puntos, y hay muchas firmas leoninas, o sea que se te ponen, tú la ves tan fácil, la lees tan fácil, pero tiene muchas trabas. Y un artista tiene que tener en cuenta, conocer y tener muy claro con quién va a firmar, por cuántos años va a firmar, qué es lo que va a ganar, cuáles son los acuerdos. Porque a veces uno quiere fama, y no ve que la fama no es nada, la fama es como la espuma, ¿entiendes? Lo que uno tiene que es sentar una raíz, y saber para dónde uno va. Por eso hay que saber firmar. Bueno, si les gustan nuestros contenidos, sigan compartiéndolos, denle en campanita, suscríbanse a nuestro canal, y visiten Periódico El Sol. Aquí está la nota escrita sobre quiénes son estos dos importantes personajes que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos.